Uno de cada 100 argentinos es celíaco. Las dificultades que le genera a la hora de comer, a la hora de ir a un restaurante, a la hora de poder preparar su comida, sobre todo por el impacto que tiene la comida en la calidad de vida de los celíacos, es muy importante. Por eso, por un lado, armamos un programa con 50 restaurantes que tienen menú para celíacos. Eso permite que cada uno de los vecinos de Tigre pueda tener lugares donde ir a comer y tener un menú acorde. Por otro lado, armamos un sistema de tarjeta de compra y de entrega de todo lo que son las harinas y los alimentos especiales para celíacos. Y además hacemos capacitaciones para que aprendan a cocinar con esas características, de manera tal de a los chicos y a los grandes mejorarles o garantizarles calidad de vida. Es un tema de que sepan qué es, qué se trata, qué necesitan y cómo se corrige. No es un problema que es intratable y que es incurable y que produzca terror o miedo. Y entonces me parece que parte de que esas cosas se lleven adelante y se lleven con una ayuda como esta tarjeta y demás, es incorporar una parte de la población y además es educarla. Yo para mí me ayudo un montón porque es muy cara la comida. Yo estoy agradecida que le dan esta oportunidad. Tengo 29 años, hace 3 años me enteré que soy celíaca. Y bueno, se está acostumbrado a comer una porción de fritas y nada más. Y ahora esto de que tenemos varios lugares donde ir a salir a comer, la verdad que nos viene muy bien. Lo de la tarjeta está bueno, una buena iniciativa. Por lo menos nos tienen en cuenta ahora, eso es lo bueno. Tanto el acuerdo con la red de comercios, el acuerdo con la tarjeta de compra, como el acuerdo con los restaurantes apunta, por un lado, a generarles a ellos un hecho comercial. Porque que alguien que viene afuera sepa que hay 50 restaurantes de Tigre que tienen menú para celíacos, hace más atractivo el vender a Tigre, sobre todo para quienes sufren la enfermedad. Y después, en el caso puntual de lo que tiene que ver con lo comercial, el tener un negocio que tenga este tipo de mercaderías, el tener un restaurante con un menú especializado, les abre un nuevo nicho comercial. Y a nosotros nos permite generar una interacción que nos ayude a mejorarle las condiciones de vida a los más de 4.000 celíacos que tenemos en Tigre.